No se llama nadie en el lugar Vamos a ver si recabamos un poquito más de información Se está extendiendo el fuego A través de la membrana de las tejas Bomberos y vecinos me están ayudando Bueno, hemos podido ingresar detrás de la vivienda Acá los vecinos también están colaborando Para que no se extinga a las demás viviendas Reportero 24 HD Informándote como siempre Periodismo real desde el lugar de los hechos Dos dotaciones de bomberos trabajando aquí en el lugar En Centenera y Colombia Estamos como vecinos también de San Justo Estamos intentando ayudar a esta gente Bueno, como verán estoy trepado En una de las terrazas De estos chalets compartidos Aquí en Colombia y Centenera en San Justo Vamos a ver Estamos tratando de dar una mano Sí, le avisó de allá Vamos a ver 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 Vamos a ver